Déjame Oh me quieres, oh me dejas No quiero tenerte Conmigo a la fuerza Oh me quieres, oh me dejas ¿Por qué razón me quedas? Si mi amor no te interesa Oh me quieres, oh me dejas ¿Por qué seguir hundiendo Y ver a la tristeza? Si no pierdas amor No te lo sigo yo Y salón en tu vida ¿Por qué manera me diste el corazón? ¡Buena real! ¡No soy quizá! ¡Ay, me dejas, ay, me dejas! ¡Ay, me dejas, ay, me dejas! ¡Ay, me dejas, ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Señor de chuta! ¡Ay, me dejas! ¡Ay, me dejas! ¡Ya, me dejas! ¡Ay, me dejas! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!